Kerem Bursin se enojó cuando Anderchel publicó una foto de su nuevo novio en el foro de mensajes. Después de que Anderchel borró todas las fotos que tiene con el intérprete de 34 años en sus redes sociales, Kerem Bursin realizó un movimiento que llamó la atención de sus fans. Cada vez suenan con más fuerza los rumores de ruptura entre Kerem Bursin y Anderchel, pero lo cierto es que, hasta la fecha, los protagonistas del Office in the Air se han mantenido en silencio. Sin embargo, los movimientos que están haciendo en sus redes sociales apuntan a que el romance llegó a su fin y que están más separados que nunca. ¿Cómo reaccionó Kerem Bursin luego de que Anderchel lo eliminó de sus redes sociales? Fue en abril del 2021 cuando Anderchel y Kerem Bursin confirmaron su relación tras pasar unas vacaciones en Maldivas. El romance que protagonizaron en la serie Turcal Office in the Air traspasó las pantallas, y se hizo realidad cuando ambos se mostraron muy enamorados. Desde entonces, la pareja favorita de Turquía ha compartido con sus seguidores su romance a través de las redes sociales donde compartían románticas postales y videos. En el tiempo que estuvieron juntos, Anderchel y Kerem Bursin se mostraron mucho amor y respeto mutuo, ambos se han apoyado en sus proyectos profesionales y personales. Sin embargo, según lo que dicen los medios turcos y, sobre todo, el comportamiento de ambos actores del Office in the Air en sus redes sociales, todo parece indicar que la relación llegó a su fin. El detalle principal que apunta que están separados es que los dos han borrado de su feed de Instagram las imágenes que tenían juntos. Primero fue Anderchel y luego Kerem Bursin siguió sus pasos. Aunque no ha querido pronunciarse sobre su ruptura, a lo largo del fin de semana, Kerem Bursin eliminó la única imagen personal que tenía con la que fuera su novia hasta hace poco más de un mes. La imagen en cuestión fue publicada pocos días después de regresar de su viaje a Maldivas, en el que confirmaron su romance en abril del año pasado. En medio del océano con una canoa y solo nosotros dos. Perfecto, escribió en ese entonces junto a la instantánea que ya no existe. Pero ese no ha sido el único movimiento que Kerem Bursin ha realizado en su perfil de Instagram en las últimas horas. Tras eliminar la publicación, el actor ha regresado a las redes sociales, y ha hecho su primera publicación después de un mes de ausencia. Junto al video con el que ha compartido su duro entrenamiento de boxeo, Kerem Bursin ha lanzado un mensaje en el que se puede leer entre líneas que, a pesar del difícil momento personal que está viviendo, mantiene una actitud estapositiva, paliza matutina. Levantarse y brillar, escribió el actor en el post. Si bien Kerem Bursin ha borrado las imágenes de su romance junto a Ander Chell, las postales relacionadas con su participación en No Fishing Dare las ha mantenido en su cuenta de Instagram.